Y en las últimas horas fueron capturadas 10 personas por microtráfico en una redada de la policía en la zona donde se asesinaron a tres jóvenes en Soacha. Las autoridades continúan investigando estos asesinatos en el municipio. El hecho se registró el pasado fin de semana en el barrio Bellavista, en donde las víctimas recibieron disparos por parte de hombres armados que ingresaron a su vivienda. La hipótesis planteada hasta el momento es que sean problemas de microtráfico en el sector. Igualmente están verificando las cámaras del sector y recopilando testimonios. Que conozcan la captura de estas personas. Precisamente el alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga, dijo que trabajan para combatir el microtráfico en este municipio. Estos grupos delincuenciales aprovechan de nuestros jóvenes por las faltas de oportunidades, por la falta de educación y por la necesidad que tienen estos jóvenes para involucrarlos en este microtráfico, en esta venta de droga, que es lo que ha conllevado a que en nuestra ciudad todos los días estemos deteniendo, estemos capturando jóvenes que se dedican a esa venta y a ese tráfico de drogas y estupefacientes en nuestra ciudad. Y las acciones contra las organizaciones del microtráfico en el municipio continúan. Esta madrugada en la Comuna 4 hicimos unos operativos donde capturamos 10 personas, retuvimos dos, decomisamos dos armas de fuego. El alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga, le hizo un llamado a la ministra de Educación, María Victoria Angulo. No es posible que de 100 mil niños que tenemos escolarizados en el sector oficial, solo 30 mil les manden el PAE y eso con la ayuda del escaso presupuesto que tiene el municipio. Los operativos continuarán contra el microtráfico en Soacha.